Un impresionante incendio en una casa de santos lugares, una esquina que varios medios daban cuenta de lo que había ocurrido. Se supone que estaban arreglando una fuga de gas y terminó explotando la vivienda. Trabajaron 17 dotaciones de bomberos, obviamente varios policías. Hubo varios heridos, gracias a Dios, ninguno de gravedad. Pero en definitiva, en algún punto también escuché por ahí algunas cuestiones que hacían responsable a la municipalidad por algunos trabajos realizados al arreglar un pozo o algo que todavía no se sabe del todo. Y me parece importante que empecemos a ver qué es lo que ocurrió para que quede un poco más claro. En ese sentido, estamos conectados con Bautista Espino, que es jefe de gabinete del municipio de 3D de Febrero. Bautista, Raúl Vázquez te saluda y Matías Urta. ¿Cómo estás? Un placer escucharte esta mañana. Hola, Raúl. Hola, Matías. Gusto en saludarlos. Muy bien. Vos sabés que, bueno, nos gustaría que nos digas cuál es tu mirada, cómo está la situación y qué culpa eventual pudo haber tenido o no la municipalidad. Vos estás ahí y nos podrás dar más información al respecto, ¿no? Bueno, yo estoy acá en el lugar del hecho, sí, desde anoche y hemos trabajado con todo el equipo de la municipalidad durante toda la noche y toda la madrugada, acompañando y asistiendo a los vecinos. Acer a las 19 horas ingresa un reporte de emergencia del centro que lo tiene sin monitoreo, donde funciona de manera integrada todo el sistema de emergencia de la municipalidad. Ahí arriba, bomberos en el lugar, estaba trabajando en la cuadrilla de una empresa contratista que está haciendo una obra de repagmentación, también la prestataria de gas natural, Naturgi, de servicios públicos, y ahí automáticamente se avisa también a bomberos, llega bomberos, luego eran rescatadas las personas que estaban dentro de la finca, efectivamente sucede una explosión, sucede el examen también y hace todos los traslados correspondientes de los heridos, hay seis heridos que fueron derivados al hospital Carrillo, al hospital Bocalando, y en el momento todos se encuentran evolucionando favorablemente y de manera estable, por suerte. Bueno, el municipio también montó un operativo de contención y acompañamiento a todos los vecinos y vecinas, se hizo un tindeo en todas las manzanas linderas, con el equipo de defensa civil y de área de atención a la víctima, se montó un centro evacuado de manera muy veloz, en un hotel que tiene el municipio en un polideportivo, donde se trasladaron 27 personas que pasaron ahí la noche, se hizo también con comida, con piendas, y con equipo de salud mental, dada la situación estresante y traumática. Claro, absolutamente. En este momento, lo que nos pidió el Intendente Diego Valenzuela es que trabajemos de manera muy proactiva en acompañar y cuidar a los vecinos, que es la única prioridad que tiene el Gobierno Municipal. Ahora, Bautista, algunos vecinos consignaban y explicaban que todo comenzó, bueno, como decís, cerca de las 19 horas, que ellos empezaron a sentir un olor tremendo a gas que salía de uno de los caños donde se estaba trabajando. Sí, efectivamente, había mucho olor a gas, yo llegué ahí también, pasados unos minutos, al lugar también, a ver cómo estaban trabajando bomberos. Trabajaron 17 dotaciones de bomberos y 5 móviles de examen, también en red con el sistema de emergencias de la provincia, que fueron haciendo todos los procedimientos. Ahora se encuentra trabajando también la Fiscalía y haciendo las pericias correspondientes con la Policía Científica. Lo más importante es darle tranquilidad a los vecinos y vecinas del barrio, la situación está controlada, desde el primer momento el municipio estuvo trabajando acá en Cuba con el sistema de emergencias, que debemos agradecer a todos los hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos de protección civil, de examen de bomberos, de policía, que han hecho un gran trabajo durante toda la noche. Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Matías Urtac, de este lado. Hola, Matías. Te quería preguntar, ¿cómo está, decías, los heridos que fueron trasladados están fuera de peligro? Sabíamos que había un bombero, algunos efectivos policiales, ¿se puede constatar que están también de salud? Sí, efectivamente hubo personal tanto de bomberos como de policía. Al momento evolucionan de manera favorable, esperemos que la situación siga así. Solo hay una paciente que está más comprometida, que también está en el carrillo internada a la espera de su evolución. ¿Y debieron evacuar a todos los vecinos de la manzana o manzanas aledañas también? Evacuamos a vecinos de cinco manzanas a la redonda, fuimos casa por casa y ofreciéndoles, no tenían donde pasar la noche, el lugar donde alojarse y donde poder comer y transitar la situación estresante que estaban viviendo. Sí, igual, para que se entienda bien cronológicamente cómo se fueron dando los hechos, primero se sintió olor a gas, los vecinos alertaron al COM, como vos nos contabas. ¿Personal de bomberos ya habían evacuado a parte de los vecinos antes de la explosión? La misma cuadrilla que estaba trabajando acá, también de gas, de Naturgi, gas natural, que se encontraba en el lugar, de bomberos, ahí llegan primero bomberos y a continuación el centro de monitoreo y de operación del municipio también despachó los móviles de sangre que llegaron al instante al lujo. O sea que ya en el momento de la explosión ya habían evacuado previamente a los vecinos, porque si no esto podría haber sido una tragedia tremenda. No, no, primero sucedió la explosión y después se comenzó a evacuar a todos los vecinos. Se aseguró el perímetro, eso lo hizo la defensa civil junto con bomberos y el cuerpo de tránsito del municipio. Y una vez que se fue asegurando el perímetro, se fue relevando con la atención a la víctima, vivienda por vivienda, conteniendo la situación para los equipos de salud mental de la Secretaría de Seguridad que tenemos para estos casos de emergencia y ofreciendo y articulando los traslados correspondientes al centro de evacuación. Bautista, ¿y cuáles son los pasos a seguir? ¿Ustedes como jefes del municipio y demás van a hablar o van a tratar de indagar de alguna forma la empresa prestataria de gas para ver qué sucedió? Porque acá, evidentemente, alguna culpabilidad debe haber en algún lado, ¿no? Bueno, la investigación es materia de la Fiscalía, yo ahí prefiero no aventurar declaraciones porque la Fiscalía está haciendo las pericias para determinar cuál fue la causalidad de los hechos. Está muy bien. Tengo entendido que tampoco hay luz, puede ser, obviamente, a partir de estos que ha sucedido o ya se está... Exactamente, de manera preventiva, con defensa civil hicieron los cortes de luz que siempre se hacen en el perímetro una vez que se asegura y luego de que sucedieron esos cortes de luz, se avanzó con las cuadrillas de Enor que estamos esperando que terminen los pesitajes para poder empezar a intervenir en el lugar, devolver los suministros de servicios públicos de luz y de gas y que los vecinos puedan también empezar a volver a sus casas. Claro. Esperemos en pocas horas lograr eso. Por ahí venía la próxima pregunta, Bautista. Las familias, todas estas familias que evacuaron, ¿cuánto van a demorar en volver a su casa? En sus hogares. Bueno, queremos ser responsables y no dar precisiones que no podamos manejar después, ¿no? Vamos a tratar de que sea el menor tiempo posible. Ahora lo que está sucediendo en el lugar es la policía científica haciendo los pesitajes correspondientes. Una vez que esos pesitajes culminen, se va a empezar a proceder a ir produciendo el bolígono asegurado, haciendo la limpieza del lugar. Después va a volver el suministro de servicios públicos de luz y de gas y una vez que eso esté y que sea el personal de defensa civil informe que considera la zona de manera segura, ahí comenzaremos a trasladar nuevamente a los vecinos a sus casas. El municipio también va a abrir una línea, obviamente, de apoyo económico a las familias para ayudarlas a solventar todas las situaciones de las viviendas que han quedado afectadas. Vos sabés que algunos vecinos están planteando, y esto seguramente será materia de investigación, pero algunos vecinos planteaban que no había ninguna fuga de gas y que en realidad lo que estaba haciendo era grúas demasiado pesadas, según la mirada de algunos vecinos, que estaban trabajando en arreglar o refaccionar o modificar algunas cuestiones de la vereda. Hay vecinos que dicen que esto nada tiene que ver con grúas. No, no, de la vereda no. Lo que está haciendo el municipio es la repavimentación de la calle. Tenemos un plan de repavimentación muy exhaustivo, muy profundo, y se trabaja todos los días en 24 frentes de obra en simultáneo durante todo el año. Este es uno de esos frentes que justo tocó en la planificación que hace el equipo de obras viales y de infraestructura, y se procedió a hacer el arreglo. Eso es lo que estaba sucediendo en el lugar. Sí, porque escuchamos esta mañana a algunos vecinos que decían que era, bueno, demasiada grúa para tan poco pocito. Esto es lo que dijo literalmente alguna persona. Los arreglos que hace el municipio se hacen en profundidad. ¿Qué implica eso? El plan de bacheo es un plan de bacheo serio, que dura en el tiempo, de manera planificada. El municipio remetía todo el hormigón de la calle, hace dos capas de hormigón, hormigón pobre y hormigón rico, se hace un desmonte de 40 centímetros, se compacta el suelo, se hace la fuente de tosca en caso de ser necesario, y luego se ponen las dos capas de hormigón con la masa de hierro. Pero no hacemos parches, hacemos arreglos profundos para que dure el tiempo. Está muy bien. En ese sentido habrá que ver, bueno, si esto sucedió, seguramente, como vos decís, la Fiscalía podrá ahondar en el tema y verificar si alguna... Tiene que ver o con la empresa prestataria del gas, o con alguna cuestión de alguna maquinaria que haya destruido algún caño de gas, o bueno, algo... Pasan muchos colectivos también por esa esquina, 161, 343... Sí, sí, pasan muchos colectivos. Por eso es importante ir asegurando el perímetro y trabajando para liberar la zona. Bautista, peligro de derrumbe no hay. En principio... Están trabajando los peritos en el lugar, prefiero no aventurar declaraciones hasta que no tengamos el informe de la atención. Está bien. Muy bien, Bautista, agradecemos mucho. Ojalá que esto se seleccione, porque, bueno, hay gente que, bueno, más allá del susto y más allá de los heridos, que, bueno, por suerte están fuera de peligro y demás, lo que queda es lo que viene, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo van a poder volver a sus casas? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Y cómo vos decís de qué manera va a ser la suerte? La única preocupación del Intendente Diego Valenzuela es que estemos cerca de los vecinos, que acompañemos a los vecinos en la reforma de su casa, y que puedan transitar con el mayor acompañamiento posible, la mayor liviandad en la situación estresante, tensionante, que han tocado vivir por esta emergencia. Ojalá sea así. Para eso trabajamos y vamos a seguir trabajando. Muy bien, ojalá sea así. Gracias a vos, abrazo grande. Muy bien, Bautista Pino, jefe de gabinete, entonces, del municipio de T.F. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!